Se tuvieron al presunto asesino del CEO de la empresa de seguros de salud privada estadounidense UnitedHealthcare, esto en Nueva York. Se trata de Luigi Mangione, de 26 años, oriundo de una familia acomodada de Baltimore, en Maryland. Al momento de ser detenido, el joven portaba un arma y un texto manuscrito de tres páginas, en las que, según informó en las últimas horas la policía de Pensilvania, refería a los magnates estadounidenses como parásitos.